Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí estoy hablando de su amigo Diboneos de Nueva Cuenta y pues en esta ocasión les traigo otra recreación de la web. Aquí como pueden ustedes observar estamos ocupando un color nude, un color almendra ese es cover que ustedes pueden encontrar en cualquier tienda de uñas que esté a su alcance y pues bueno, estamos utilizando también el pincel número 12 de la marca Believe y el monómero de la marca de Guapíxima. Vamos a estar haciendo, como les dije anteriormente, pues este diseño que me trajeron a recrear de la web. Es un diseño muy sencillo muy básico pero a la vez muy elegante y fácil de recrear, chicas. Si gustan recrearlo pues me lo pueden compartir por Instagram también a mí. Entonces pues bueno, como pueden observar aquí estamos haciendo la primera aplicación del acrílico que es el dedo meñique. Vamos a estar haciendo la aplicación de estos pequeños estoperoles puesto que en el diseño original trae un tipo de estoperoles con este efecto como espejo. Entonces pues vamos a estar haciendo la aplicación solamente con la misma humedad y con la misma pegosidad del acrílico que acabo de aplicar, pues puse los estoperoles. Vamos a estar haciendo la aplicación de todas las bases de las uñas. Todas, todas en sí van del mismo tono, de la misma forma de aplicación, solamente que pues recuerden que el acrílico a veces va diferente en alguna de las uñas puesto que pues por el tamaño de los dedos y así, ¿no chicas? Y bueno, aquí estamos retirando acceso de los laterales. Recuerden ustedes que permitan un tantito. Y bueno, como les iba diciendo chicas, pues este es un diseño como les digo muy sencillo, muy fácil, pero a la vez muy vendible, muy elegante, muy bonito. Y pues como pueden observar ustedes, los dedos como les dije anteriormente es la misma aplicación, el mismo cover desde área de cutícula hacia área de punta. Solamente chicas, que un consejo que les quiero dar es que cuando ustedes hagan la aplicación del cover o de cualquier acrílico de color, ustedes solamente lo hagan como si estuvieran esmaltando, como si estuvieran pintando la uña, no pongan mucho, mucho acrílico de la base de color porque después van a engrosar lo que es la uña acrílica y lo que pasa en esas ocasiones es que cuando nosotros encapsulamos lo dejamos aún más, más grueso. Entonces yo les pido, o les pido más bien, o les doy el consejo de que hagan las aplicaciones muy delgadas de acrílico de color y ya con el acrílico cristalino es con el que deben de engrosar lo que es la uña a un grosor pues no tan grueso pero tampoco tan delgado como un tamaño de una tarjeta de crédito, del grosor perdón de una tarjeta de crédito. Esa es la manera correcta en hacer las uñas acrílicas chicas en la forma que ustedes van a ahorrar tiempos, van a mejorar tiempos de hacer las aplicaciones y así van a estar haciendo una limada mucho mejorcita. Aquí como pueden observar aplicamos la perla del área de cutícula y ahora la perla del área de peralte y con esta me la voy a llevar hacia área de punta chicas. Recuerden que en punta como lleva lo que son los estoperoles no me preocupa mucho de que quede un poquito transparentosa porque pues ahí van los estoperoles entonces es lo que va a cubrir y pues bueno este diseño me lo trajeron a recrear y pues yo lo decidí grabar porque la verdad se veían unas uñas muy elegantes, muy bonitas y es lo que más o menos anda de moda chicas. Todas las uñas de un solo color, algún tipo de decoración y listo. No anda mucho la tendencia en que traigan las uñas muy muy llamativas. Hay pocas personas que ya les gustan las uñas muy llamativas como si las hay pero ahí no hay tantas. Por decir a mi mesa de trabajo si me llegan algunas pero este no siempre son tan llamativas entonces pues por eso a veces no grabo video de lo que son mis clientas pero ahora que estoy haciendo pues un poquito más de clientes vamos a estar grabando más el día de hoy. Hoy es domingo en el día que estamos subiendo lo que es este diseño, este video que les estoy compartiendo. Este día tengo una clienta a las 5 de la tarde y vamos a estar haciendo el video o vamos a estar grabando lo que es el diseño que le vamos a estar trabajando haciendo a ella. Entonces es fácil chicas hacer los diseños de uñas siempre y cuando sepan manejar lo que es la consistencia del acrílico y no engrosar mucho las uñas desde el principio. Si tú haces las uñas desde el principio gorditas vas a batallar mucho en el momento que vayas a estar haciendo la limada. Entonces tienes que hacer una aplicación delgada, bonita y parejita para que tú puedas trabajar más rápido lo que es la parte del limado y no batalla si sufras tanto con esa parte. Entonces pues aquí les traigo como les dije anteriormente este diseño, espero que les guste. Vean como yo palmeo lo que son los laterales, el frente, todo con el cuerpo, con los laterales del pincel. Recuerden que el pincel tiene 4 lados chicas y los 4 lados se utilizan, hay que utilizarlos, sea punta, sea cuerpo o cualquiera de los 2 lados del pincel. Aquí como pueden observar estamos aplicando los osteoporoles, apliquen una capita ligerita de acrílico cristalino solamente para que se adhieran más rápido a lo que es la base de la uña y ya después de esto vamos a estar pues encapsulando, ¿no? Aquí les vamos a pasar, aquí les voy a pasar a mostrar cómo encapsulo. Cuando encapsulamos vamos a estar este, vamos a estar aplicándole las, ay perdón, cuando encapsulamos hay que encapsular un poquito grueso lo que son las bases de las decoraciones cuando hay decoración encapsulada porque si no, no la vamos a llevar con el drill o con la lima que ustedes utilicen para limar. Entonces aquí estamos aplicando una perlita más pequeña en el área de punta y esta la vamos a difuminar hacia el área de peralte, así muy bien, hay que difuminarlas perfectamente bien y después de eso vamos a estar aplicando una perlita en el área de cutícula para dejar parejo lo que es el encapsulado de esta uña. Aquí estamos difuminando bien las perlas, chicas, recuerden que tienen que difuminar, presionar bien las perlas para evitar dejar levantaditos, o sea gorditos o bajaditas en la base de la uña. Aquí estamos aplicando la última perla como les dije en el área de cutícula, recuerden no llegar a tocar la misma, solamente pues este, dejar el milímetro de separación de uña acrílica con la piel para evitar que se levanten las uñas y ya después de eso pues solamente hay que presionar bien con la punta del pincel para seguir la perla del área de cutícula, chicas. Ahora ya aquí una vez como pueden observar ustedes, este video chicas está realmente a tiempo real, es tiempo real lo que estuvimos haciendo aquí en este video, no está adelantado para nada, como pueden observar ustedes no se ve rápida la cámara ni nada, entonces pues es un diseño que lo hicimos a tiempo real para que ustedes pudieran ver o observar como es que yo aplico como sello de las perlas, como limo, aquí vamos a estar limando como les dije anteriormente, miren yo separo lo que es el acrílico de la piel, meto la lima, limo en recto los faldones, después me voy a laterales dándole la forma a la punta, que en esta ocasión es una punta coffin, aunque son unas uñas pequeñas, unas uñas del número 2, pues también tienes que marcar bien la punta, ¿no? Esta punta chicas es la que más anda de moda, esta y la cuadrada, la verdad, la punta coffin, la valerina como la conozcan ustedes y la cuadradita. Ahora vamos a pasar con el drill, con el drill vamos a estar utilizando esta punta de seguridad que es una carbide grano medio, esta punta chicas hace el mismo trabajo que la 5 en 1, con esta punta tú limas y parece que ya dejaste pulido, pero no, en realidad tienes que pulir, pero la verdad te deja bien parejito lo que es el acrílico, entonces ahí está el dato, por si la quieren obtener, la pueden encontrar en Amazon, en eBay o en cualquier sucursal de su ciudad donde vendan cosas para uñas o para belleza, solamente pidan la carbide de seguridad con grano medio y les va a hacer un trabajo, van a ver la diferencia de sus trabajos. Entonces aquí le estoy dando parejo, recuerden que aunque sea una limada con el drill, tienen que limar parejo chicas, aquí estoy quitando el residuo debajo de la punta para que la punta quede el grosor que yo quiero que quede, que le quede muy bonita. Después de esto vamos a empezar a pulir la base de las uñas y las puntas, hay que retirar bien los faldones, los filos de los faldones y de la punta. Y una vez que termine la aplicación de limado, pulido, ahora vamos a sacudir perfectamente bien y después de esto vamos a aplicar lo que es el finalizador, que es el finish gel, el top gel, perdón, hay que limpiar bien chicas, siempre, 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 hay que limpiar bien, hay que retirar polvo porque lo que es el polvo contamina tus productos más, si son los geles se llegan a contaminar muy rápido y después ya no te van a servir porque te van a dejar grumitos. Vamos a hacer la aplicación de este top gel que es el de Acrylove, vamos a estarlo aplicando desde área de cutícula hacia área de punta, miren, vean como brillan los estoperoles tan bonitos, más adelante ustedes van a ver el resultado final y van a ver que bonito se ve lo que es la decoración de este diseño. Un consejo que les puedo dar también aquí en zona de cutícula antes de aplicar el gel, pueden aplicar una capita de primer y en punta para que el gel tenga un poquito más de adherencia, no es necesaria pero es como un tipo de consejito que yo les pueda dar por si aquella personas que han tenido la mala experiencia de que el gel se les levanta del área de cutícula o la zona de punta, que se levanta así como si fuera carcamonía, pues pueden aplicar lo que es el primer en área de cutícula y de punta y después ya aplican el top gel. Aquí vamos a estar haciendo la aplicación del gel por último en la uña del meñique y ya les voy a enseñar el resultado final, recuerden suscribirse si ya llegaste hasta este punto, dar like al video si te gustó el diseño, comentar, compartir y pues como te dije suscribirte y dar clip a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video. Ese es el resultado final, a mi la verdad me gustó bastante el diseño, es un diseño muy sencillo, muy fácil, pero muy vendible y muy bonito, a la verdad se ve muy bien, está muy vistosillo. Entonces pues ese es el resultado final, espero que también a ustedes les haya gustado tanto como a mis chicas, recuerden dejar su like, su comentario que les pareció y sus peticiones para yo pues subir un poquito más de contenido, entonces pues bueno ya me voy a despedir, recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo D1 House y nos vemos al próximo video, chao.